Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Tal como inició la presentación de este video, les traigo el Subaru WRX STI. Una asombrosa máquina que ustedes y yo vamos a aprender a conocer. La idea es que lo conozcan en carretera, que lo conozcan en pista, que lo conozcan bien cada detalle. Que es un vehículo que merece conocerse bien. Todo un mito, toda la tecnología, toda la experiencia de una marca especialista en rallies y campeona de rallies. Que nos sorprende nuevamente con esta quinta generación y la próxima sexta generación que les mostraremos pronto también. Así que bienvenidos a nuestro video. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, es más que bienvenido. Saludos a todos. Ok, vamos a nuestra prueba de ruta con nuestro Subaru WRX STI. Una fantasía. Recuerdo, cuando en la empresa, y yo estaba, se llamaba empresa, y yo estaba joven, no hace mucho. Este vehículo nos fascinaba a todos. Sobre todo con este Blue Pearl, que es el azul exterior que tiene, espectacular. Y que considero que un WRX es el color que debe llevar. Fue un sueño para todos, verlo ganar rallies, la espectacularidad del diseño, esos pilotos que soñábamos como ser como ellos. Esos fantásticos aros o rines dorados, como color oro, que me parece que este también los podría tener. No sé ustedes qué opinan. Me parecería genial. Los que no conocieron esos vehículos, los invito a que naveguen un poco y los vean. Y nos cuenten qué opinan en sus comentarios. Porque de verdad que, a pesar de que el diseño ya se ve diferente, el ADN del vehículo sigue siendo el mismo. Ese vehículo, después de que nos encantó a todos, Subaru entró en una especie de bache y empezó a sacar vehículos más comerciales. Y de pronto desapareció del escenario, de una manera, una crisis económica y Subaru desapareció de los rallies y desapareció. Se quedó por ahí. Ahora retoma, y con muchísima fuerza, porque además como sorpresa, yo no era muy fanático de estos deportivos japoneses hasta que llegas a esto. Y te sorprende la marca y te demuestra que volvió ese pura sangre, ese vehículo crudo, espectacular, con notables mejoras. Porque eso hay que agregarlo, ¿verdad? Y eso me lleva al siguiente punto. Cuando queremos un vehículo deportivo, normalmente tendemos a sacrificar muchas cosas. Por ejemplo, quiero un deportivo, pero no es para el día a día. Quiero un deportivo, pero es excesivamente bajo. Quiero un deportivo, pero es tracción trasera. Y algunas marquitas sacando tracción delantera, ¿verdad? Deportivo. Ya, eso es un error. Entonces, Subaru te presenta el WRX STI y te dice, ahí lo tiene. Le doy un deportivo con todo lo que usted quiera y muchísimo más. Entonces empezamos desde que miramos el vehículo. Cuando conoces el vehículo por fuera, te tienes que acostumbrar a que te tomen fotos, te tomen videos, porque definitivamente el diseño del carro es eso, espectacularidad. El carro no pasa desapercibido y mucho menos en este color. El alerón trasero, grandísimo, enorme, que incluso causa la sensación de que siempre tienes un vehículo más cerca de lo que puedas creer, pero que obviamente es funcional. Y les aclaro, para los que suelen poner alerones como si nada, un alerón realmente es un ala que funciona al revés de un avión. El ala es para que el avión suba, el alerón no es para que el vehículo caiga en peso hacia atrás y se amarre más. Entonces, un alerón no se compra en el supermercado, no se compra de fibra de vidrio. Un alerón es realmente funcional y si está bien diseñado, puede agregarte mínimo 70 kilos de peso contra el piso. Entonces, esa parte trasera no la va a amarrar. Ahora, para los que me han preguntado, un alerón funciona, o un ala, debería llamarse eso un ala, funciona siempre por encima de los 100 kilómetros por hora. Mínimo. Normalmente entre los 120 para arriba. Eso se lo aclaro para los que tienen un carro que ni siquiera llega a 110 y ya creen que el alerón les está funcionando. No les está funcionando realmente. Ok. Y mejor si está mejor diseñado, porque más peso hacia abajo, inverso da. Unos aros muy bonitos, una estética espectacular. Desde la cabina veo el domo que tiene la tapa del motor espectacular. Y pasamos al interior, abrimos la puerta y nos encontramos con un vehículo muy bien diseñado, ergonómico, de acabados muy bonitos y que exuda deportividad. Empezando por las sillas. Cuando ingresas, ves estas sillas en piel, hay una línea recaro, recara, recaro, muy lindas. Pero en esta las trajo en su marca Subaru y son muy bonitas, muy cómodas, muy cómodas. Quizá lo único que criticaría es el apoyo lateral que le falta o que se pudiera modular. Sería súper genial. Es lo único. De resto, las sillas son eléctricas. Es un acierto. Son eléctricas porque, como les dije, es un vehículo para que podamos usar en el día a día. Porque hay que recordar que este ADN es velocidad. Y es que a eso me quiero ir. Primero que todo, porque es un vehículo que con el sistema 4x4 que tiene, el Symmetrical, es espectacular. Ven a explicarles algo. Los vehículos que conduzco, normalmente hay una línea muy delgada en la que sientes cuando estás dando una curva, muy delgada, en la que sientes el feeling del carro en que se te va a ir. Que si lo excedes un milímetro, lo vas a perder. La línea de este carro es gruesísima. Entrás a la curva y sentís que tienes siempre espacio para moverte. Siempre tienes espacio para acelerar más, para desacelerar. Déjame aclararles algo. Los vehículos 4x4, o en este caso simétricas, tienden a subvirar, a irse a la parte frontal un poquito. Pero, cuando el coche está bien diseñado, como este, este vehículo, el chasis está súper bien diseñado, equilibrado. Solo aceleras y automáticamente el sistema te mete a la línea de inmediato. Es una fantasía. Por eso digo que la línea es muy gruesa. Tendes a abusarte, abusarte, abusarte y el carro a responder, responder, responder. Las ruedas que trae son las de fábrica y aún así son extremadamente buenas. Tiene un agarre muy bueno. Claro, si querés algo más, pues le puedes comprar algo mucho más, ¿verdad? Pero las que trae están súper bien. El manejo. Vamos al manejo. El manejo es... Corre sin miedo. Dirección donde quieras te va a llevar. La suspensión es dura, es dura, golpea. Ahí acabamos de pasar un reductor pequeño y se siente, se siente. Me encanta que, a pesar de que es dura, no rumorea, no golpetea, no tamborea. Eso es muy bueno. Motor. 2.5 litros, motor Boxster, 300 caballos de fuerza. ¿Qué se sienten? Se disfrutan. Mira, este vehículo está hecho para que te lo goces y mantengas una sonrisa en el rostro. Punto. Punto. Espectacular. Ahora, para mí el punto fuerte es una carretera como la que estamos. Curvas, cortas, largas, estrechas, se mueve súper ágil. Es como una hormiga. En la pista, tiene que ser muy bueno. Tiene que ser muy bueno. Pero creo que el punto fuerte va a ser este. Adicional a eso, Subaru le agregó unos sistemas para jugar. Entonces, tenemos el SI Drive. Entonces, el SI Drive. Tenemos tres modos. El automático, si quiere lo hundo y que el carro se encarga. O si no, me voy al Sport o me voy al Sport Charm. Es buenísimo. Usted solo juega, solo modula o lo maneja desde el timón. Me parece fantástico. Y también tenemos cómo bloquear el diferencial. Puedo mandar potencia más adelante, a la mitad o atrás, como yo quiera. Lo módulo. Genial. Pura tecnología para disfrutar y utilizar. Ergonómicamente el carro es perfecto. Pantalla táctil. Sonido bueno. Si quieres el Harman Kardon, lo pedís. Y mejor aún más. Las pantallas. Mejorable. Los relojes son fondo rojo, como están viendo de pronto en la imagen. Pero tiene un problema. Todo es rojo. Entonces, no hay una diferenciación entre lo que es la temperatura, el combustible. Tiende a confundirse todo con una sola unidad. Y me parece que eso es algo que es mejorable. Una pantalla TFT, muy buena calidad, buen tamaño, con la información correcta. Puedo modularla como yo quiera, poner la información que quiera. La pantalla superior se vive, digamos, lo que en dos. Tenemos aquí, la modulamos desde acá. Muy fácil de modular y puedo cambiar incluso diferentes informaciones. Incluso hasta la de la potencia que le envío a cada rueda. Me parece una genialidad. Y a la izquierda tenemos la parte de confort, en la que es aire acondicionado, hacia donde se va el aire acondicionado y la velocidad. Buenísimo. Como les decía, la pantalla súper fácil de táctil. Los botones rápidos, que siempre los agradezco un montón. La palanca de cambios dice que es deportiva. A mí me parece que todavía es muy mejorable. Para hacerla más agresiva, todavía es mejorable. Una especie de fibra de carbono muy bonita, brillante. Costuras rojas que demuestran deportividad. Un zoom rope que es un acierto tenerlo. Me encanta el sonido. A este vehículo tuvo dos modificaciones. Entonces, le incrementaron las escapes, las muflas, y le cambiaron el filtro de aire para dar una mejor mejoría. Y le agregaron una válvula que hace... De pronto la escuchan. ¿Ok? A aerón trasero, acostumbrarse de que está atrás, no engaña. Siempre piensa uno que tiene un carro atrás o va saliendo en reversa uno y piensa que está viniendo un vehículo, pero se acostumbra uno. La aceleración. ¿Ok? Es una parte importante en este vehículo. Por ejemplo, el turbo es diseñado para altas prestaciones. Entra, entra un poquito tarde. Entonces, al principio de las revoluciones, antes de las 4.000, sentís que es un poquito pesado. Aquí vamos a unas 2.500 revoluciones. Voy a acelerarlo. Y ahí ya. O sea, pero engancha. Pero cuando engancha, engancha. Y ahí es donde empieza a disfrutarse. Ahora, este vehículo es de una caja de 6 velocidades. Las reversas con un anillo que se sube y se manda al fondo, a la derecha y abajo. Ahora, cuando engancha, sentís la potencia. Pero la engancha tan bien que las revoluciones se van rapidísimo al corte. Entonces, el carro corta y hay que cambiar. Pero es que se llega súper rápido. Lejos de ser malo, les quiero decir que es muy bueno porque incluso no quisiera más. El carro, uno siempre quiere que le dé más. Pero es que llega muy fácil al tope. Muy rápido. Y eso me encanta. Así que, aquí lo tienen. Una apreciación del WRX STI. Una fantasía. Un vehículo para el día a día. Para gozarse, para disfrutar, para picar con seguridad. Entonces, la pregunta del millonés. ¿Y cómo será la pista? Esto es una genialidad. Y esto es lo que les quería traer. Un vehículo que se comporta supremamente bien. No solamente en carretera normal. Que ojalá sea con muchas curvas. Que ahí se disfruta un montón. Sino que también se disfrute en la pista. Porque al fin de cuentas, lo que queremos es eso. Si ustedes ven el timón, ni siquiera lucho con el vehículo. El vehículo tiene una estabilidad increíble. Este sistema simétrico definitivamente lo hace casi que por nosotros. Ahora, no por eso se pierde diversión. Porque recuerden que estos vehículos que son con este sistema de 4x4. Tienden a ser suspiradores. A sacarlos al frente. Pero en este Subaru, la belleza está en que en vez de desacelerar, lo controlas acelerando. Y si me noto un poco emocionado, es porque así es. Es un vehículo que definitivamente te saca la sonrisa todo el tiempo. Y ahí es donde justifica cada centavo. ¿Qué tiene detalles? Sí, los tiene. ¿Qué tiene detalles estéticos que quizás mejorarían? También. Bien. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Miren esto. Se goza. Se disfruta. Es increíble. La estabilidad es increíble. Es un chasis muy bien logrado. Es un chasis muy equilibrado. Y que se corrige, como les digo, solamente acelerando. Y lo sentís. Y repito lo que les dije la otra vez cuando estábamos en carretera. Es un vehículo que la línea normal de los vehículos es muy delgada en el que sientes que se te va a ir. Que lo vas a perder. En esta línea delgada no existe. Es una línea anchota porque te da tanto espacio. Tanto espacio. Que es increíble. Confías en él y no te defrauda. Ahora, veo difícil que te pueda chocar. Entonces, un vehículo que puedes adquirir como juguete familiar. Y te lo llevas para la pista cuando se te pegue, ¿verdad? Y lo disfrutas montones. Estamos en el Parque Viva. En San José de Costa Rica. Por el lado de un sitio que se llama La Guasima. Esta es la pista en la que estamos haciendo la prueba de este vehículo. Una pista profesional. Aquí se hacen grandes carreras. Lo han visto en el CTCC. En algunos videos nuestros. Es muy técnica. Y me encanta. Y por eso quería mostrar este vehículo. Porque aquí es donde se ve realmente de que está hecho este avión. Me encanta. La aerodinámica es muy buena. Pero ya la parte de ruido si entra. Es un carro muy crudo. Es quizá la mejor manera de describir estos 300 caballos. Es muy crudo. La caja. La caja me gustaría que fuera un poquitín más precisa. Es más necesidad mía. Teniendo en cuenta que no soy un piloto profesional. Entonces, sí me parece que ahora está el inconveniente de que yo me acostumbré muchísimo a las automáticas. Y hace años no manejaba manual, ¿verdad? Caja manual. Entonces, pero igual, no importa. Los sistemas funcionan perfectamente. Los bloqueos de diferenciales y eso se sienten y bastante bien. Aquí es donde yo los módulo de manera muy fácil. Lo he tenido aquí en Sport Chart. Que me muestra en el tablero la curva de rendimiento del vehículo. Voy a bajar un poco la velocidad para que el camarógrafo pueda hacer la toma que corresponde. Cuando lo hundo acá, lo paso. Él me va a mostrar las curvas de rendimiento en el sistema S-Drive. S-Drive, perdón. Y si quiero que el carro se encargue solito, solo hundo el botón. Al hundirlo, lo dejo en automático. Muchas veces no confía uno de los sistemas automáticos que las empresas nos instalan en los vehículos. Pero ojeme decirle algo. Subaru es definitivamente un experto en la cuestión de rallies. Y si algo sabe de bloqueos de diferenciales. ¿Qué hacer? Nada que hacer. Son expertos y se nota. Lo noto. Yo no soy experto y lo noto. El equilibrio del carro es súper, súper agradable. Te da confianza y te transmite esa confianza. La relación de cambios. Lo que les dije. En la pista, vuelvo a lo mismo. Llego muy rápido al corte. Porque el carro sube, 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 sube. Entonces, voy cambiando, voy cambiando, voy cambiando. Son seis velocidades que al final se hacen cortas. Porque te pide y te pide. Yo no me imagino este carro si tuviera más potencia aún. O sea, sería increíble. Hago un corte para decirles que si usted se queda viendo este video. Al final, le voy a mostrar algo muy especial. De este vehículo japonés contra un italiano. ¿Quieres saber cuál es italiano? Quédense en el video y mire qué es lo que sucede. Vamos a ver si este cuatro cilindros es capaz con un biturbo seis cilindros motor Ferrari. ¿Qué tal nos irá? Espero sus opiniones, ¿verdad? De este vehículo y después con lo que ven. Volviendo al tema. Vean. Este es un carro que en el circuito se comporta muy bien. Me gusta. Equilibrado. Me encanta cómo se conduce. La confianza que me transmite. Pero creo que es mejor aún en carreteras que son de mucha curva y obviamente bien pavimentadas. Creo que el equilibrio es óptico. Las ruedas que trae son las que trae de fábrica muy buenas. Obviamente hay muchísimas más marcas y ruedas especializadas para este tema que son como chicles. Y me imagino que ni hablar, ¿verdad? O sea, mejoraría enormemente. Lo que sí es que el sistema de tracción rasca el piso y siempre está buscando entrar en la mejor parte de la pista. Eso es genial. Definitivamente ayuda a la ergonomía del vehículo también. La visibilidad es muy buena. El control de la dirección es muy bueno. ¿Tiene? Aceléralo también ahorita. Vamos a acelerar. Uno, dos, tres. Acelerón. Vamos a entrar a una curva. Control, 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 control. ¿Me leo con el timón? No. ¿No? O sea. Es increíble. Normalmente uno lucha con el timón. Entonces, definitivamente este vehículo, súper buena opción. Si querés un vehículo para tu familia, tal es el familiar. Pero si querés un vehículo para tu familia y tener el carro para el fin de semana, divertirte como loco, a un muy buen valor. Por favor, en Costa Rica, este carro está en los 69, casi en los 70,000, 69,000, 800,000. Creo que está, no estoy exacto, pero creo que por ahí va. Es una excelente opción. Y obviamente está lleno de admiradores. La fanática de Subaru es tremenda. Cuando veníamos para la pista me encontré con dos Subarus y ambos me hicieron luces como locos. Increíble. O sea, Subaru es una marca que me ha sorprendido la cantidad de fanáticos que tiene. Y sobre todo en esta versión. O sea, la gente le toma fotos. Te tienes que acostumbrar a que te pregunten cosas. Que le tomen fotos, que la gente quiera verlo por dentro. Estamos en el 2019 y creo que en el 2020 van a haber mejoras. Deberían de haber mejoras. Y esas se las voy a mostrar en conjunto con la agencia Subaru de Costa Rica. Porque desafortunadamente el vehículo que teníamos para mostrarles ya lo vendieron. Entonces está en la vitrina. No se puede mover. Pero voy a tratar de hablar con ellos para parquearles este al lado y mostrarles diferencias con la versión nueva. Porque definitivamente es fantástico. Y no la hemos pasado súper bien con este vehículo. Como siempre nos pasa a nosotros, nos toca devolverlo. Es una tremenda lástima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Primer intento El Ghibli salió un poco más lento El Subaru un poco más rápido Y a la hora del cambio se me quedó No sé si fui yo Vamos a hacer el segundo intento El Biturbo entró y se nos fue Vamos a corregirlo en este segundo intento Esta me la gano yo Tremendo pique entre Subaru WRX STI Symmetrical AWD Ghibli Q4 300 caballos de fuerza 410 410 510 109 C� fiturbo Good 109 119 209 119 129 también un tremendo pique, fantástico, nos divertimos un montón, así que espero que les haya gustado, algo anormal, sí, no es lo común que se haga, también, pero por eso fue que nos gustó, espero que a ustedes también les haya gustado. Hemos concluido en tan bonito escenario nuestra prueba de pista con el WRX STI de Subaru, 300 caballos de fuerza, 410 caballos de fuerza, es claro que este ganó, pero por muy poco, quizás hasta falla mía conduciendo el vehículo, pero en fin, lo que sea, al fin de cuentas, lo que sí ha sucedido, es que hemos disfrutado enormemente este vehículo, es un carro para pasársela definitivamente muy bien, como conclusión, es un gran juguete para tomárselo en serio, es un vehículo rudo, tosco, en buena teoría, porque al fin de cuentas, si tiene toda la tecnología que nosotros necesitamos para vivir con el vehículo en el día a día, ¿es un vehículo de día a día? Sí, claro que lo es, tenés el airecito acondicionado, cuatro vídeos eléctricos, el confort para cuatro pasajeros, un quinto pasajero, pues como todos los vehículos hoy, prácticamente es casi nulo, pero igual le va a servir, un buen baúl, un muy buen equipamiento, toda la seguridad del caso con airbag, control de tracción, y lo mejor de todo, y lo que más nos encantó, además de ese motor boxer, es ese symmetrical, que parece que rascara con las uñas el pavimento, y siempre busca cómo agarrarse, y los japoneses, no contentos con el tema, además de eso, deciden ponernos unos botoncitos para que jugueteemos con el sistema, y bloqueemos diferenciales, seis modos de, tres modos para entregar potencia, incluso inteligente, me gustó muchísimo, lo recomiendo, el sistema inteligente, el automático, porque es muy inteligente, realmente se maneja supremamente bien, lo hundís, y el carro se encarga, y no te preocupas por nada más, pero para los que son más probados, más especializados, me imagino que le van a encontrar mucha utilidad al bloqueo de diferenciales, y todos esos sistemas que nos entregan estos japoneses, fiable, muy Subaru, un vehículo que definitivamente lo que nos va a decir es que, cuando lo vemos que va a durar muchos años como está, no tiene desajustes, la suspensión es dura, sí, pero es precisamente para lo que el vehículo está hecho, así que definitivamente es un vehículo para adquirir y pasársela supremamente bien, ahora, es un juguete para incluso en accesorios jugar con él, usted le puede comprar múltiples accesorios, múltiples cosas para que la pase súper bien, y lo decore como usted quiera, gran fanaticada, muchos seguidores, espero que hayan disfrutado, lo hemos disfrutado muchísimo aquí, en el Parque Viva, la pasamos súper bien en la Guasima de Alajuela, en San José de Costa Rica, para los que no están acá, un gran escenario, una pista para nosotros solos, para que ustedes realmente vieran las capacidades de un vehículo que tiene tanta, tanta historia en los rallies, y que nos lo vuelve a entregar de una manera tan espectacular, para que lo andemos en la calle y lo disfrutemos, espero que nos vean en el próximo video, recuerden las redes sociales, yo estoy esperando los comentarios de ustedes, sé que ustedes tienen muchísimo que opinar sobre este vehículo, así que espero que esos mensajes me lleguen y los vamos a responder como es costumbre nuestra a todos, Instagram, recuerden que yo tengo una cuenta personal que se llama Jaime Quiroz Oficial, en esa cuenta también me pueden escribir o si no están hablando de artesanos, Facebook, la campanita, si quieren que cada domingo recuerden que salen los videos, y el like es para que realmente nos mande ese mensaje que a nosotros nos encanta ver que es que les están gustando nuestros videos, eso para nosotros es lo que nos anima a hacer este tipo de cosas, entonces espero sus comentarios y nos vemos en un próximo video.